Hola y bienvenidos una vez más Aquí quien les comenta la novia de Maxmar628 Y hoy estamos en una nueva edición de Enchulame el Server Para los que se pregunten no me volví gay, esa es mi novia Estamos en el apartado 47 y como podrán haber leído en el título Hoy les traigo 3 en 1 ¿Qué es esto 3 en 1? También estará ahí descripto Son 3 plugins incorporados en 1 Esta semana ya que nos hemos dedicado a transformar los servers en lo que sería una especie de RPG De MMORPG, es decir un juego de rol Hemos apuntado eso esta semana Así que para finalizar la semana, ¿por qué no? Les traigo 3 plugins en 1 Ni 1, ni 2, si 3 Que son muy cookies, muy especiales Yo lo he utilizado en un momento en mi servidor para hacer un plugin propio que era Mazmorras Y los plugins son los siguientes Money Drop, Health Bar y Damage Indicador Holograms Son 3 plugins que van de la mano Estos 3 son muy buenos, muy buenos Combinarlo hacia los 3 tal cual Como siempre ídolos aquí adjunto en la descripción Les dejaré los links con los apartados en su versión simple y en su versión completa En este caso no vamos a necesitar ningún machetito Ya que está todo configurado en la versión completa Y también en la versión simple ya tendrán los 3 archivos configurados Cabe aclarar que están configurados para que funcionen en este server En Enchulam el server En el caso de que ustedes los traspasen a su servidor Deberán configurar alguna de las carpetas que vamos a ver ahora a continuación ¿De acuerdo? Bien, este sería el apartado que ustedes podrán descargar Esta sería la versión completa Se dirigen a plugins Como verán tiene bastantes plugins que ya están configurados Como el kit PPP Que fue uno de los apartados anteriores En la versión completa ya están todos los permisos configurados del permiso NEXT Y lo que le quería mostrar Tanto esta carpeta Holographic Display Como esta carpeta A ver si la encuentro Damage Indicador Hologramas Esas pueden quedar así Tal cual están ¿De acuerdo? Esa no haría falta que ustedes toquen nada La que sí deberán cambiar en el caso que ustedes lo pongan en su propio server Con sus propios mapas Sería la de Money Drop Como verán Al introducirlo en un server Nos generaría lo que serían los archivos Estos archivos Cada uno respectivamente Representa uno de los mapas dentro del servidor En Enchulam el server Tenemos un mapa base Que es el lobby Tenemos el world Que es el survival Y luego estos dos mapas Que no lo utilizamos de momento ¿De acuerdo? Por ejemplo Ustedes tendrán un mapa Que se llamaría Lobby 1 Supongamos Ustedes lo que deberían hacer Es copiar esto Lo van a abrir con Notepad++ Es un programa que yo les recomiendo Que está muy bueno Van a copiar todo esto Desde arriba hasta la última línea Atención Copien todo Absolutamente todo Que no quede Ni un espacio vacío Control C Abrirían Supongamos que este sea su archivo El que se llame Lobby 1 Seleccionarían todo Ojo ahí ven Se me escapó una S Seleccionarían todo Control V Y listo Ahí lo guardarían Y de esa forma Lo adaptarían Eso lo deben repetir En cada uno de los mapas Que quieren que funcione Perfectamente el money drop Eso es todo Así de simple De acuerdo Ya podemos cerrar esto Nos volvemos aquí Ahora vamos a testearlo Rápidamente He improvisado aquí Como verán Un pequeño portal Que dice survival Ustedes lo harán Mucho más cuqui Yo lo hice de momento Rápido Para explicar más que nada Y si nosotros pisamos Aquí en las plaquitas Esta No ustedes transportarían A lo que sería El mundo survival Entre comillas Que no tiene lobby No tiene nada Pero toda esta zona Está protegida En el caso de que Ustedes lo quieran utilizar Está muy bueno Como para empezar Bien ídolos Ahora vamos a testear Tengo diferentes tipos De armas aquí Para que veamos Los diferentes daños Que vamos a ocasionar Por ejemplo Con un arco Yo le apunto Y le disparo Como verán Se ha visualizado El damage Como si fuera un mod Pero no tenemos Ningún mod instalado Y los usuarios Que entran al servidor Tampoco deberán tenerlo Esa parte del plugin También se le visualiza La barra de vida Al monstruo Uy que le erramos ahí Como verán Muy cuqui Y se le va acabando Por supuesto La barra de vida Y aquí nos ha dropeado Una flechita Y un par de cosillas También El money drop Vamos a ver Que si lo matamos Al mob A ver Vamos a cambiar de arma Si le pegamos Con la asada Ahora le pegamos 1.0 Si le pegamos Con la espadita de madera Le pegamos 5 Como verán Nos va a ir dropeando Las cosas Los ítems Y tiene la probabilidad De dropear Lo que sería Un ítem Que ya lo vamos a ver A ver si nos tira El creeper este Tampoco Tiene una probabilidad Bastante elevada Como verán Ahí ha soltado Un lingote de oro Y ustedes dirán Pero para que quiere Un lingote de oro Maxmar Si nosotros lo recogemos Nos dirá Aquí en el interfaz Que ha recogido 1.1 de balance Vamos a consultar Nuestro money Y nos va a decir Que tenemos 2.1.85 Vamos a matar Otro más Ahora con un espadita De diamante Le hemos pegado 6.2 Como verán Ha dropeado Nuevamente Vamos a alzar 0.1 No ha dado Es un algoritmo Eso es parte Del plugin Money Drop Que le enseña A configurar Al principio Que nos va a dar Entre un promedio Del drop Máximo y mínimo Que hemos seteado Dentro de la carpeta Config de Money Drop Al matar el mob De acuerdo Eso ustedes lo pueden configurar Está configurado Para lo que sería Un servidor low Es decir Bajo Para que cueste De acuerdo Conseguir el dinero Están habilitados Los spawners también Así que tengan cuidado Porque van a poder Conseguir mucho dinero De esa manera Por ese motivo Está tan bajo El rate Es decir El drop De la moneda Y del balance En los mob Vamos a hacer Una demostración más Vamos a matar Este chanchito Como verán Le hemos pegado Un daño Totalmente diferente Que el del zombie Vamos a ver Vamos a romper esto Vamos a pegar Y como verán También nos ha tirado Otro cosito de oro Y nos ha dado 0.25 Más de balance Vamos a consultar Nuestro money Una vez más Y como verán Se nos ha agregado El 0.25 ¡Suuu! ¡Cabodito! Y bueno ídolos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y para vos cracks Que sos nuevo Este es la primera vez Que ves uno de mis videos Te comento La programación de mi canal Es la siguiente Lunes, miércoles Y viernes Subo Enchulame el server El plugin pack Map pack Una nueva serie Llamada Sabías que Y otra serie nueva Protagonizada por mi amigo DJ Kimbeed Que también le agradezco Porque él me hizo conocer Lo que era Hace ya bastante tiempo Lo que eran estos Tres hermosos Plugin que están La verdad Una pasada Para darle En estilo de En estilo de rol En estilo de rol En server Increíble Especial para servidores De survival Especial para servidores De faction Parcelas Server de pvp Para de todo un poquito Minijuegos Porque podrían agregarle Ese drop Para que los players También lo tiren Así que Una pasada Como les decía También Esa serie se llama Game Mode La que estoy jugando Ahora con mi amigo DJ Kimbeed Donde vamos a probar Diferentes modpacks Por ejemplo En este caso Nosotros estábamos probando Lo que sería Lucky Blood Race También dejamos Server pre-configurado De mod Listo para que Ustedes lo suban A sus servers Su like Comentario Y suscripción Son un muy buen gesto De gratitud Y será hasta la próxima Chao Chao